Pasadas las elecciones, delegados del Tribunal Supremo Electoral procedieron a hacer entrega de los centros de votación. En Santa Ana, el centro escolar INSA fue entregado en horas del mediodía, asimismo en el Estadio Oscar Quiteño. Solo había basura y restos de material electoral, específicamente el que se empleó para las urnas y los padrones. La entrega se realizó con toda normalidad. Personal del Tribunal Supremo Electoral se hizo presente a los distintos centros para recoger el material electoral. Posterior a eso, elementos policiales que custodiaban las distintas instalaciones se retiraron. Con imágenes de Jaime Gómez, informó Luis Vanegas. ATV Noticias